Buenas noches a las y los guerrerenses. Desde el inicio de nuestra administración hemos ofrecido un rostro humano y sensible para servir a la gente, abonando con cada decisión a preservar la paz y la gobernabilidad de nuestro querido guerrero. En este sentido, quiero compartirles que como parte de esta política de diálogo permanente sostuve un encuentro con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa, para continuar escuchándolos, atendiendo sus demandas en una ruta de apertura y comunicación directa que nos permita establecer acuerdos y evitar en todo momento la confrontación. A los jóvenes de la Normal les expresé mi compromiso para que el Gobierno del Estado siga coadyuvando con lo que le corresponde en el curso de la investigación que se ha iniciado a través de la Fiscalía General de la República para esclarecer los lamentables hechos del pasado 7 de marzo, donde perdiera la vida su compañero Yanqui Cotán Gómez Peralta, reafirmando que prevalecerá la justicia y no habrá impunidad. Vamos a seguir como Gobierno apoyándoles y generando en todo momento las condiciones necesarias para el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Les reconocí además su apertura al diálogo, proceder, que ha marcado una nueva historia en la relación que los gobiernos han sostenido con su movimiento, que tiene causas muy sensibles, mismas que debemos atender y resolver como autoridades. Además, tuve un acercamiento directo con la mamá del joven Yanqui, a quien de manera personal manifesté toda mi solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos. A ella, a su familia, les reiteré mi compromiso irrestricto para acompañarles en este proceso de búsqueda de justicia por la pérdida de su hijo. Como mujer y como madre, me sensibiliza el dolor que provoca su pérdida y he dispuesto todo lo necesario para que tenga certeza de que no estarán solos. El compromiso, tanto con la familia como con los jóvenes de la normal Raúl Isidro Burgos, es que estos hechos no queden en la impunidad y se siente el precedente que este Gobierno no defenderá nada ni a nadie que haya actuado fuera de la ley, sobre todo en un caso tan sensible como el ocurrido. Coincidimos plenamente en lo expresado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la exigencia de justicia para Yanqui. A nuestro presidente le reconocemos su liderazgo y agradecemos, como siempre, todo el apoyo que nos brinda desde el Gobierno de México para atender esta sentida demanda. A la sociedad en general les convoco para que sigamos caminando juntos en esta ruta de diálogo y entendimiento, en donde cualquier expresión social tiene pleno respeto a sus garantías de ser escuchada y jamás reprimida. Muchas gracias.